Tiene la noche un sabor especial Esa limón y a gran soledad Mónica tiene mil noches también Y son sus brazos un árbol brutal En su madera me dormí de amor Cuando feliz a su pecho me fui Mónica tiene un paisaje especial En su cintura la playa ideal Sus ojos conocen el misterio del mar Sabe a horizontes que nunca me dio Mónica es barco de no regresar Mónica es algo que debo olvidar Habla un idioma que nunca entendí Solo me quedó el dolor Mónica es algo que debo olvidar En su cintura la playa ideal Sus ojos conocen el misterio del mar Sabe a horizontes que nunca me dio Mónica es barco de no regresar Mónica es barco de no regresar Mónica es algo que debo olvidar Mónica es barco de no regresar 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 Adiós